Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora trayendo algo nuevo. Este Quan Shen, muy simpático, les comento. Muy simpático, eso de ahí es algo que acabo de programar. Una frecuencia de radio aficionados para poder transmitir. Aparentemente está muy bien, les comento. A ver, déjame ver si es que aquí tengo salida repetidor. No, no tengo salida repetidor, pero déjenme intentar. A ver si es que tengo salida con el otro repetidor. A ver, espéjame un bitito. Ahí sí, vamos a ver. Sí, con esta frecuencia sí tengo. Y con la de más arriba, que quiero subir. No tengo aquí salida. Sin embargo, si pueden escuchar ahí, sí tengo moviéndome de ubicación. Tengo un pequeño problema. Un amigo me dijo que este equipo lo podía tranquilamente programar con... 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 Con chirp, les comento. Con chirp. Pero... Por mucho que he hecho el intento con chirp... Para... Programarlo no pude. Esta es una nueva versión que hay de chirp. Y no he podido programarlo. He usado... He usado... Me dice él que usó el cable del... Del Vaufen. Del VR5R. Pero si alguien de ustedes tiene información, les agradecería. He tratado de hacerlo, pero no puedo. Tengo una versión de Windows, que es la versión 11. Tengo los controladores del cable. Pero no he podido. De pronto, alguien de ustedes que conozca. Estoy haciendo experimentación con este radio. Recién lo tengo. Quiero cambiarle el firmware. Que ya tengo un firmware nuevo. Y hacer otras pruebas. Y ustedes saben que siempre me ha gustado. Y bueno, gracias a todos ustedes que siempre han venido siguiendo mis videos. Así que aquí está algo nuevo que estoy haciendo. Veamos qué más puedo hacer con este radiacito. Quiero cambiarle el firmware. Pero si no logro entrar a él, se me va a hacer muy difícil. Espero verlos pronto. HC2 Lima Lima se queda por estos rumbos.